La noticia más importante de esta primera mitad de jornada, a continuación en nuestros titulares. Titulares. Protesta en Yapacaní. Pobladores marcharon denunciando el robo de 307 mil bolivianos en la alcaldía. Advierten con medidas de presión más radicales si es que no se esclarece el hecho y se recupera el dinero. Policía herido en Minero. Fue internado luego de recibir un impacto de bala en la pierna en medio de una emboscada. El efectivo de la FILCN participaba en un operativo antidroga. Operativo en los pozos y la ramada. Gendarmes y personal municipal decomisaron mercadería a los comerciantes que se asentaron nuevamente en las calles. Hubo gritos y empujones. Evo con los productores. El presidente recibió a los dirigentes del sector en el hangar presidencial para hablar de la posibilidad de aplicar la biotecnología en los cultivos y así evitar pérdidas por sequía. Rechazan posible intervención. Cívicos y parlamentarios critican la posibilidad de que Cotas pierda su personería jurídica. Exigen que se investigue y sancione a las personas culpables del robo, no a la institución y los socios. En deportes, partidos amistosos en fecha FIFA. La selección nacional partió este mediodía rumbo al Asia. Jugará el viernes 22 de marzo contra Corea del Sur y el martes 26 frente a Japón.